El título del comentario de hoy es Cristina tiene razón, a ella y al presidente la historia los juzgará. De todos los análisis que leí, escuché y vi en las últimas horas sobre la compra de vacunas, el de Joaquín Morales Solá, hoy en La Nación, me pareció el más preciso y contundente. La nota de él lleva como título, la Argentina pudo estar ya inmunizada. Le pone cifras, nombres y apellidos a la cadena de malas decisiones que tomó el gobierno y que están configurando una de las peores políticas de vacunación de todo el planeta. Para ser breve y directo, el Estado Nacional, escribe Joaquín, pudo haber adquirido un total de 38 millones de vacunas de la mejor calidad y no lo hizo. 13.300.000 dosis de Pfizer en noviembre del año pasado. Y hasta 25 millones de dosis del fondo COVAX. Como se sabe, de ese fondo que le fue ofrecido, solo adquirió y obtendrá el 10%, dos millones y medio de dosis. Y de Pfizer, hasta ahora, no consiguió ni una sola vacuna. Con otra cuenta sencilla, Morales Solá concluyó que si el gobierno de Alberto y Cristina Fernández hubiera tomado la decisión correcta, gran parte de los 45 millones de argentinos estaríamos inmunizados. Es decir, en una situación parecida a la de Israel o los Estados Unidos. Al presidente de la Academia de Periodismo, Joaquín Morales Solá, le sorprendió que el equivalente al ANMAT de Brasil haya rechazado ayer la posibilidad de comprar la vacuna rusa. Y que horas después, el gobierno nacional revelara que la asesora Cecilia Nicolini habría reiniciado, entre comillas, las conversaciones con Pfizer para tratar de obtener la vacuna de ese laboratorio. Cada vez parece más claro que fue por una palabra, una sola palabra, la palabra negligencia, que se incluyó en el proyecto de ley para aprobar el contrato con Pfizer y que incluyó la diputada nacional del Frente de Todos, Cecilia Moró, que fue ese el motivo por el que Pfizer no terminó de cerrar el acuerdo. Y también es evidente que fue Cristina la que tomó la decisión estratégica de arreglar con Moscú en detrimento de los laboratorios Pfizer y Johnson & Johnson. Así lo puso de manifiesto ella misma cuando escribió desde su cuenta de Twitter la palabra espectacular, así, dividida por guiones y con signos de admiración, cuando una revista científica dijo que la Sputnik V era efectivamente eficiente. El gobernador Kicillof tampoco quiso pasar desapercibido. Por eso el domingo pasado, yo no me canso de repetirlo, le dijo a Alfredo Escozimarro en esta radio, durante el programa especial de despedida a Mauro Viale, que en realidad había sido él, es decir, Kicillof, en nombre de la provincia, quien había comprado el primer millón de vacunas rusas para luego cedérselo al Estado Nacional. ¡Qué raro! Morales Sola incluyó en su impecable análisis el acuerdo hasta ahora fallido entre la Argentina y AstraZeneca. ¿Fallido por qué? Nos debían haber enviado varios millones de dosis. Todavía no mandaron ni una. Lo que sí hicieron fue cobrarnos el 60% de la carga por adelantado. El exministro de Salud, Ginés González García, debería responder por el mencionado desaguisado. Máximo Kirchner y Cristina finalmente tienen razón. El hijo, en su primer discurso sobre la pandemia, lo tengo archivado, enmarcado, subrayado, de la pandemia y cómo enfrentarla, usó la frase de una canción de Serrat, la canción se llama Algo Personal, y la frase dice, juegan con cosas que no tienen repuesto. Lo hizo para acusar a la oposición de jugar con la vida de los argentinos. Estaría muy bien aplicada esa frase a su gobierno, al presidente y a su madre. Cristina, en diciembre de 2019, parafraseó a Fidel Castro para retar a los jueces que la investigan, diciendo que a ella solo la juzgaría la historia y no un tribunal oral y federal. En efecto, a ella también, con el tema de las vacunas que ella negoció y las que nunca llegaron, la terminará juzgando la historia. Y no en el sentido que ella supone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!